Como embajadora europea de Inspiring Girls, quiero invitaros hoy a hacer juntos una carrera muy especial por un mundo 50-50. El próximo 3 de marzo a las 12 de la mañana en Villaviciosa de Odón. Hombres, mujeres, niños, niñas, juntos en una carrera solidaria para derribar los obstáculos que aún nos separan de la verdadera igualdad. Allí nos vemos.